¡Suscríbete al canal! ¿Se rompe esto bien fácil? Hay cosas que todavía no hacía A ver, ábrelo, tú tienes el código ¡Estamos por la medalla que está acá! ¡Buey! Todo está bien oscuro y bien chingón, cabrón ¡Ah, la mierda! Ambientado bien, verga Esperen aquí, Jack Sal y arranca esta puerta ¡Mira Jack! ¡Mira Jack! ¡Jack! 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 Jack se ve bien bonito Bonito Jack ¡Qué bueno es tan bonito! ¡Mantengan esas cosas lejos de Jack! ¡Buen disparo! ¡Varios contactos! ¡Son demasiados! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Suscríbete a su posición! ¿Dónde van, putos? ¡¿Dónde van?! ¡¿Dónde van?! Si ya conozco por dónde salen todos ustedes ¡Muérate! ¡Ya los conozco! ¡A sus! ¡A sus grandes! ¡Hijos de la chinguet! ¡Ven a Prescott! ¡Prescott! ¿Pero si es Prescott no? No sé, no estoy tan seguro ¡La puerta está abierta! ¡Adelante! ¡Adición! ¿Qué es ese olor? ¿En serio? Aquí hay algo que huele fatal Son esos sembradores Son asquerosos, hombre ¡Asquerosos! ¡Vuelvan a su trabajo, soldados! ¡Concéntrense! Ustedes dos Vayan allá Y traigan esas armas No puedo tirar martillo Desde aquí, güey ¡No vayan a usarlas hasta que dé la orden! ¡Muyete, pendejo! Yo no puedo matar El sembrador este desde aquí ¡Ah, sí, sí puedo! ¡Ahí está! ¡Ya, pum! El martillo de este juego Suena bien padre, la verdad No, no salió Pero ya abriste aquí, ¿verdad? Está No dispares Eso dará tiempo A que se alineen los satélites Ahí está A ver ¿Qué detalle? No sé si este... Este Kim es tonto O algo así Me dice ¡Dispara esas armas, soldados! ¡No dispares! Eso hará que los satélites se alineen ¿Eres tonto o algo así? ¿Por qué tienes la boca así? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Necesito drogadicto Un ño y de granadas ahí, pero no ¡Pedazo de mierda! ¡Digamos! ¡Hay que usar el martillo del alba todo el tiempo! Solo funciona en el exterior Y aún así Solo cuando los satélites están arriba Básicamente Tuviste suerte Control aquí, Delta ¡Adelante! ¡Eres puesta! Tiene que haber más ola ¡Adelante! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Abre! La armadura de Marcus se vive bien padre Me gusta mucho Es que no funciona bien mi flechita para atrás Y estoy pegado en el aire ¡Excelente! No me cambio rápido luego las armas Bueno, la de la escopeta más que nada ¿Qué fue eso? ¡Tenemos más! ¡Carguen las armas! ¡Phoenix! ¿Aún tienes el martillo del alba? Sí, güey Lo acabo de agarrar ¿Qué no ves o qué? ¡Diggo! ¡Oh! ¡Mítense! ¡Dios mío santo! ¡Ah, se ponen a estorbarme! ¡Tatum! A ver en el sembrador Cómo se pone todo rojo Cuando le disparas Con esta madre, güey ¡Míralo! Cómo quedó ahí todo Todo rojito ¿Dónde está mi Lancer? ¿Quién se robó mi...? ¡Aquí está mi Lancer! Ya le bebía la cara Al Cowle Que le había robado él ¡Hostia, güey! La verdad no sé si Si tenga Copyright o algo así La música Así que Vamos a bajársela de una vez Que no suene Me gusta mucho La música De este juego Pero Mejor la bajo, ¿no? Por si las dudas ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Venidos muchos! ¡Tenemos que ir por alfa! ¡Fórmense! ¡Vi algo! ¡Ah, sí! ¿Quién se andaban comiendo? ¿Quién es este? ¡Control! ¡Aquí Delta! ¡Adelante, Control! Enterada, Delta La señal es muy débil Estamos ocupándonos De ese problema Nos dirigimos A la posición de alfa ¡Muévete! ¡Delta! ¡Aquí dos, cuatro! ¡Repitan, por favor! ¿Están con alfa? ¿Está despejado El punto de escape? ¡Nos quedamos Sin combustible! ¡Cambio! ¡Negativo! ¡Dos, cuatro! ¡Negativo! ¡Espera! ¡Muévete, soldado! ¡Madre! Este güey Está bien enojado ¡Enemigos! Ustedes matan A los desgraciados Yo voy por el locus Yo no sé ¿Dónde quedó? ¡Eso cabrón! ¡Qué pedo! ¿Por qué no está ahora ahí? ¡Eso murió! ¡Oh, granadas! ¡Oh, ya tengo todas! ¡Excelente! Llevamos por un poquito De granadas Que luego las necesitamos Está hecho caca Se parece a Dom Se parece a Dom Un texto de esa mierda Sobre el gran plan Sobre el gran plan de Hoffman Y su resonador Sirve para localizar La red subterránea Luego podremos buscar El corazón de los locos Y arrancarlo ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Oh! Falta un sembrador más ¡Oh! Dije que es eso Pero ya vi que son botellas Pero son unos borrachos Esos locos ¿Quieres que te den tu madre Con esta madre o qué? ¿Eh? ¿Eh? Nada más porque necesito Matar esto, eh Si no te daba a ti Míralo, míralo Cómo se retuerce Pobre perro Y con este va 3 de 3 Control, aquí Delta Responda Te escucho, Delta Alto y claro Todos los sembradores Están neutralizados Ahora vamos a la ubicación de Alpha Qué buenas noticias, Delta Esperen a Alpha Aquí, Alpha ¿Dónde diablos están? Carajo, hombre ¿Dónde estabas? El pelotón Delta Está en la casa de los soberanos Cambio Eso es genial Unos Troikas Nos tienen acorralados En tu tejado Cambio Entendido Esperen ahí Acabaremos con ellos No vamos a ninguna parte Señor Delta, fuera Busquen a esos Troikas Que nos abran la puerta Y los busco ¡Enemigos! Aquí la lanzo Aquí la lanzo Aquí la lanzo Aquí la tengo La estoy midiendo La estoy midiendo La estoy midiendo Ahí va, ahí va, ahí va Una Lapa A mí Se murieron dos, Marcus Este es ciego Bien Ahí están, hombre Sí Alpha Tenemos a la vista Su ubicación Nos gustaría Tener sus municiones Aquí y ya Afirmativo Delta, fuera Digo, como que se traba Entre cambio de escenario No sé qué pedo La vuelta ¿Qué tal se ve? Se ve bien Pero no la pienso usar Me gusta más la pistolita Pero Me gusta más La Snuff Pistó Qué disparos Con esas cosas Del diablo Amigo ¿Por qué te vas corriendo? ¿Por qué te vas corriendo? De la nada Si se quita No lo empujo, señor Cómo es insolente Este Sargento Puedo correr Este güey me esquivó Oh, le volé la cabeza Ok Tengo un sniper Con escopeta O sea, ya sabía Que se podía volar Las cabezas Desde lejos En este gear Pero Pero fue muy lejos Si fue de un tiro Kohl Ay, Dios mío Kohl Adiós A tus testículos Kohl Muérense 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 ¿No hay más? Ya no Vámonos Que burnos Que burnos Espera Coño Verde está ahí muriéndose Tenemos que salvarlo Lo bueno Lo bueno es que Cuando ahora Que los matas Con láncer Era como que Sale más sangre Entonces Sabes cuando Ya se murieron Esto está chido Necesito munición Ahí está La vuelto No No necesito La vuelto Gracias Vamos a salvar A Bird Quítate tú Quítate tú Dije Aquí también Juzgaron A Bird Ahí lo derribé Oh ya se paró Oh ya Estaría bien chido Que me quitaran A los Nemesis Pedazos de mierda Nos van a matar O sea yo no puedo estar Cubriendo a los de abajo Porque me llevan Nemesis desde arriba Y mi equipo no hace nada Bien Muy bien Muy bien Escuadrón Porque a ese no le pasa nada Ahí está Ahí viene Ahí viene Una de las mejores Cinemáticas De este juego Que es despuesito De esta parte Van a ver Esa cinemática Papá Eh No le pasa nada Se fue Ahí está What the fuck Ahí está Bien Los de Gris Siempre son No son especiales Con su música Ni nada de eso Me dan ganas De ponerla La verdad Pero no sé Es que pues Aquí tiene música Es lo chido Vean Entonces hay más Ambientación Me chingona Vamos a bajarle tantito No hay que quitarla toda No creo que se pongan Tan especiales Con la música Los de Gears La verdad Así que la vamos a dejar En cinco Enterado Estamos en el punto De extracción Los vemos Nos vamos de aquí Hombre Cada vez que veo Esas cosas Vomito Creo que te sientas Junto a Marcus ¿Quién te quiere, hombre? Sí, 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 sí Claro Mucho amor ¿Dónde está Rojas? ¿Dónde está Rojas? ¿Dónde está Rojas? No hay que ver ¡Cúbranse! ¡Las tajas! ¡Nos están blanqueando! ¡Nos están blanqueando! ¡Las tajas! ¡Vamos por Alpha y el Resonador! ¡Vamos! Control, aquí el soldado Phoenix. El Teniente Kim está muerto. Hemos caído en la tumba y tenemos que salir de aquí. Repite, Alpha. ¿Kim está muerto? Confirmado, Control. Muerto en combate. Recibido. Hay un patio en el otro extremo del edificio. Esa es su mejor opción. Recibido. Bueno, no hay duda de que aquí no podemos quedarnos. Tú eres Bird. Pues claro, imbécil. La pregunta es quién eres tú. Oh, mierda. Silencio. No se muevan. ¿Qué fue eso? Un Berserker puede oírnos y puede olernos. ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios mío! Control, aquí Delta. Tenemos una Berserker muy cerca. Necesitamos consejo. Que nadie dispare, Delta. Las armas normales no funcionan. ¿Aún tienen el martillo del alba? Afirmativo, Control. Solo tienes unos minutos de cobertura del satélite. Llévala afuera y usa el martillo. Eso es lo único que funciona. Afirmativo, Delta afuera. Muy bien, chicos, escuchen. Vinimos a ayudarlos. Y eso es lo que haremos. Dom, andando. ¡Mierda, güey! Mierda, cómo se ve la Berserker y cómo se ve cómo matan a ese pendejo allá. Y cómo se muere Kim. ¡Oh, mierda! Por si no sabían, los que sean nuevos en Gears estén viendo esto por primera vez. Que no creo que sea mucha gente. Ram y Kim tienen su pasado. Que es el DLC de Gears of War 3, el de Ram Shadow. Ahí ves por qué Ram tiene el ojo así como todo cortado, por así decirlo. Y todo. Y este... ¿Y por qué? Mataron al otro animal. ¡Wow! Este, ¿por qué tiene el ojo así como dañado, pues, con sangre? Y por qué está todo... Todo enojado con Kim. Ahí puedes ver claramente por qué es en ese DLC. ¡Ay, Kim Sin! Bueno, ni modo, Kim. Se tocó. Donde no me tiren a ese pendejo nada más. Es lo único que quiero. Que no tiren a Dom. ¡DOM! ¡Míralo! Ah, la mierda con Dom, güey. Neta, güey. Eso sí no pasaba en la campaña antes. Si lo bajaban, se volvió a parar solo. No se moría. ¡Ah, qué chinga! Dios mío, con Dom, en serio. Voy a tener que llamar a traer a esa Berserker de otra manera, güey. No se moría nomás. ¡Se les acaba el tiempo! ¿Qué quieres que haga si este güey está todo menso? Vamos rápido a tronar esto. Vamos por mi medalla que está acá. Bien, ahora vamos por la otra que está por acá. Salgamos de aquí, vamos. Acá tenemos otra escondidita. Bien. El satélite está cortado. Entonces llegó la hora. Dom, soltemos el martillo. ¡Está aturdida! ¡Apúntale ahora! ¡Cabrón! ¡No muérete, por favor! ¡No muérete, por favor! ¡Gracias por morirte! Oigan Cole. ¡Verd! Todo despejado. Control. Aquí Belta. Adelante. Te escucho, Marcos. El coronel Hoffman está entrando en línea. Informe. Estamos con Alpha. Y tenemos el resonador. Ah, muy bien. Espere nuevas órdenes. ¿Están todos bien? Tenemos que salir de aquí. Pronto será de noche. ¿Entonces? Delta, ahora tenemos un objetivo secundario. Utilicen el resonador en la fábrica de emulsión. Lidia, al oeste de su posición. Y usted estará a cargo, Sargento Phoenix, a partir de ahora. ¿Sargento? Recibido. No hay ningún Raven. Negativo. El área es peligrosa para los helicópteros. Busquen otro camino. Hoffman, fuera. Recibido. Típico. Nunca ascienden al más listo. No, siempre trepa el imbécil, ¿verdad? ¿Entonces hay que llevar esto a la fábrica? ¿O qué? No, olvídalo. Tengo una idea. Ah, ¿sí? ¿Cuál tipo de esto? Ya basta. En marcha. Esos dos pendejos siguen por peleando. ¿Plan? ¿Qué plan? ¿No tienes ningún plan? ¿No dices más que estupideces? ¿Qué plan? Espera y verás, imbécil. Encuentro el modo de transporte. Bueno, bueno. Bueno, gente, hasta aquí vamos a dejar este episodio, este segundo episodio. Espero les haya gustado. Ya saben que si les gustó, pueden seguirme en Twitter y en Facebook para hacer todo el canal. Si quieren comunicar conmigo, Twitter y Facebook, aquí en los comentarios lo pueden hacer. Y si les gustó, pueden darle like y compartirlo, que eso me ayuda muchísimo. Así que, nos vemos en el siguiente episodio de Gears of War Ultimate Edition Campaña, ¿ok? ¡Adiós!